Un héroe contra un villano, el justiciero viene por el verso de DC Comics, mientras que el monstruo viene por el verso de One Punch Man. Al escritor Jerry Seagull se le ocurrió la magnífica idea de traer al mundo un personaje que fuera un héroe hasta en la sangre, y que por sus venas corra la justicia, dotándolo con poderes inhumanos, teniendo una super velocidad, super fuerza, super inteligencia, rayos láser, super vuelo y super resistencia, así creando al tan famoso héroe Superman. Este prodigio tiene una cosa clara en mente, proteger a su familia y el mundo en el que habita. Por el otro bando tenemos a un super dotado para asesinar y para crecer en segundos si de poder se trataría. Garou Cósmico es un personaje sumamente peligroso para todo tipo de héroe que existe en el mundo. El único motivo de Garou es ser más fuerte, la maldad en carne propia. Y así como cualquier villano tiene una super fuerza, super resistencia, super velocidad y una inteligencia absurdamente grande. Sin embargo Garou en lo que más destacaría sería en su fuerza bruta, ya que la editorial oficial del manga afirmó que su poder es capaz de llegar a estremecer el universo. Y por último como olvidarme de su gran evolución en cada pelea, ya que puede copiar las técnicas o poderes de sus adversarios. Ok, ya presentados los dos bandos, ¿quién ganaría en un enfrentamiento a muerte? Henry Cavill en toda su aparición ha demostrado ser superior a todos los personajes dentro de la película, lo que lo hace alguien invencible a simple vista. Superman pudo jalar un barco, le hizo frente a toda la liga de la justicia, mató al general Zod y asesinó a Doomsday. Todas estas hazañas que logró a lo largo de su aparición son de nivel mínimo a comparación de Garou Cósmico. Ya que la versión de Henry Cavill a lo largo de su aparición y las hazañas que demostró sería un nivel máximo de planetas. Por lo que si se enfrentara al monstruo cósmico perdería en inteligencia ya que Garou posee conciencia cósmica y Superman está limitado. También perdería en fuerza de destrucción, resistencia y velocidad. Por el simple hecho de que Garou Cósmico demostró ser alguien destructivo a nivel planetario a máximo multisolar. También posee más velocidad ya que a diferencia de Superman, este monstruo puede teletransportarse a cualquier lugar que vean sus ojos. Por si fuera poco, además de ser superior en esos aspectos, Superman tiene una debilidad ya que todos sabemos la kriptonita. Por otro lado, Garou puede abrir portales pudiendo encerrar hacia Superman, defenderse y hasta contraatacar. Garou le gana.